Antes de las 9 de la mañana, los vecinos del número 48 de la avenida de la Marina Ansada se concentraban en el portal ante un inminente desalojo. Ya seguimos esperando que tomen una resolución entre todos y que nos dejen quedar, pero aún no sabemos nada. La tensión aumentaba con el paso de las horas. De un lado de la acera, los vecinos, y del otro, la policía local, ambos en espera de noticias del juzgado. Una espera que se prolongó hasta la una de la tarde cuando los abogados llegaban con buenas noticias. El desalojo queda sin efecto por la colaboración del ayuntamiento principalmente y, por supuesto, por la renuncia de la empresa adjudicataria de las obras Río Torto, que es la que desiste de llevar a cabo ese derribo. La renuncia de la empresa adjudicataria ha sido decisiva para parar el desalojo previsto para hoy, pero aún queda mucho trabajo por hacer. La segunda parte de todo esto es intentar que se legalice el edificio. Entrando ya con el nuevo plan urbanístico, pues creemos que hay posibilidades para legalizar el edificio, incluso sin necesidad de realizar ninguna obra. Esperamos que la legalización llegue antes de que haya una nueva empresa que lo tire. Ayer tenemos un gran problema, que es que existe un procedimiento de ejecución hipotecaria. Lo tendremos que negociar con el banco para que los vecinos, todos los propietarios, se hagan cargo de la deuda del promotor. Tras semanas de protestas, los vecinos se libran por el momento del desalojo, aunque no podrán respirar tranquilos hasta que se normalice su situación.